Voy a hablarte de un hábito muy sencillo y entretenido que puede hacer que mejore muchísimo tus resultados académicos. Y además, esto vale para todos los estudiantes. Da igual que estés en cuarto de primaria, cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, cuarto de ingeniería aeroespacial o estés haciendo oposiciones a juez. Este hábito vale para todos los estudiantes del mundo. Pero antes, déjame que te haga una pregunta. ¿Puede un solo hábito que introduzca en tu vida cambiarla? ¿Puede un solo hábito que introduzca en tu vida hacer que mejore 180 grados? ¿Una sola acción que repitas todos los días puede cambiarte tu vida para siempre? Por ejemplo, imaginemos a alguien que está en mala forma física, que nunca ha hecho deporte, decide que todas las tardes a partir de ahora va a ir al gimnasio y no va a fallar, va a ir seis días a la semana. Esta persona se ha propuesto ir al gimnasio y no fallar, va una semana todos los días. Llega la segunda semana, esta persona va todos los días al gimnasio. Y llega la tercera semana y esta persona empieza a notar una mejor forma física, a notar más energía. Y como tiene una mejor forma física y más energía, mejora su autoestima. Y como tiene más autoestima, ahora mejoran sus relaciones sociales. Y como tiene más energía, rinde más en el trabajo y rinde más en los estudios. Y como va al gimnasio todos los días, pues cuida su hábito alimenticio. Ahora, por ejemplo, ya no quiere beber alcohol, ahora se busca unos hobbies más sanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona se propuso ir al gimnasio todas las tardes de 7 a 8, pero como ese hábito lo ha ido manteniendo en el tiempo, ese hábito ha tenido una transferencia de resultados a otras áreas de su vida. Y su vida puede mejorar en 2, 3 meses, 4 meses, puede dar un cambio de 180 grados. Pues yo voy a hablarte de un hábito sencillo y entretenido que puede hacer que mejores muchísimo en tu estudio, sea cual sea tu etapa educativa. Hablo de tener y llevar a cabo un cuaderno de apuntes limpio y ordenado. Miren, esto no es tan fácil. Yo como profesor veo alumnos que de manera natural y sin esfuerzo te hacen un cuaderno de apuntes que dan ganas de publicarlo. Y a otros alumnos les cuesta una barbaridad. Hay alumnos a los que les cuesta muchísimo tomar buenos apuntes, tenerlos limpios, tenerlos organizados. Les cuesta la vida tener un cuaderno organizado. Bueno, pues en eso es en los que me estoy centrando. Y cada dos semanas les estoy pidiendo el cuaderno. Porque mi objetivo no es que tengan el cuaderno en sí, el cuaderno en sí me da igual. Quiero que aprendan a tener el hábito de organizar y limpiar sus cosas. Que tengan sus cosas organizadas, que tengan sus cosas en orden. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de llevar a cabo un cuaderno de papel? Pues el primero de ellos, que al ser, ¿cómo decirlo? Una cosa entretenida, o sea, al focalizarte en tu cuaderno, hace que te olvides de que te estás preparando para un examen. ¿De acuerdo? Bueno, mientras te estás, dices, no, no, voy a limpiar mi cuaderno, que esté organizado, que esté limpio. Y mientras te focalizas en tu cuaderno, la realidad es que te estás preparando para un examen. Y es mucho más entretenido focalizarse en un cuaderno que en un examen, ¿verdad? El segundo beneficio de llevar a cabo un cuaderno de apuntes limpio y ordenado es que escribir a mano ayuda a organizar el pensamiento. En esta época que estamos súper empantallados y digitalizados, es necesario escribir a mano porque ayuda a organizar el pensamiento. Cuando escribes en un teclado, tu pensamiento va por un lado y tu escritura va por otro. Pero al escribir a mano, te obliga a concentrarte en lo que estás escribiendo. Y eso te ayuda a organizar tus ideas. Y luego, otro beneficio muy importante es que al organizar tu cuaderno, ese hábito que estás poniendo en organizar tu cuaderno lo puedes llevar a otros campos de tu vida. El alumno que a lo mejor empieza por querer limpiar y organizar su cuaderno, pues acaba también limpiando y organizando su habitación, sus cosas y llevando una vida más ordenada. Y esto que yo le exijo a mis alumnos, pues también me lo estoy exigiendo yo a mí mismo. Porque este cuaderno es el que yo uso para prepararme las clases. Y mire, le voy a contar una cosa personal. Si yo me estoy centrando tanto en esto, es porque yo soy el primero al que le cuesta y me ha costado toda la vida. Yo soy el que tengo una letra desastrosa, ¿vale? Pues, consciente de ello, cuando me saqué la plaza hace 7 o 8 años, no me acuerdo, el año que he estudiado oposiciones, todas las tardes cuando estudiaba oposiciones, me hacía una o dos páginas de caligrafía. Siempre, siempre hacía una o dos páginas de caligrafía antes o después de estudiar. Y me iba a la biblioteca y yo hacía mi caligrafía. Me acuerdo de ver gente que se reía de mí, que dice que hace este tía raco haciendo caligrafía de niños de 8 años. Bueno, pues ese año apruebé las oposiciones. A ver, no creo que por la letra, sino que sería por la letra y además estudié, pero seguro que algo me sumó. Pero es que recientemente he reemprendido ese hábito. Desde hace 5 o 6 meses he vuelto a hacer caligrafía todos los días. Aquí está. Esto lo estoy haciendo yo, ¿vale? Este cuaderno es para niños de 8 y 9 años. Y yo todos los días hago caligrafía. ¿Por qué? Porque lo que le estoy exigiendo a mi alumno, también me lo estoy exigiendo yo a mí mismo. Yo personalmente tengo un reto, que es, cuando escriba en la pizarra un esquema, que no haya siete manos levantadas, preguntándome, ¿profe, qué pone ahí? Y otras siete manos de alumnos que con rintintín me dicen, ¿profe, qué buena letra tienes? Ese es mi reto. Quiero un día escribir un esquema en la pizarra y que esté limpio y claro a la primera. Algún día lo conseguiré. Cuando lo consiga haré fotos de mi super esquema y lo subiré a Instagram. Entonces, te repito, da igual la etapa educativa en la que estés. Llevar un cuaderno de papel puede ayudarte muchísimo. Y, sobre todo, a organizar tu idea, a tomar el hábito de ser más organizado. Y me cuesta pensar que haya una persona más digitalizada que yo. O sea, yo intento estar a la última. ¿De acuerdo? Sin embargo, escribir a mano sigue siendo necesario. No porque haya que mantener una tradición milenaria, sino porque es necesario. Es necesario para organizar el pensamiento. Espero que te haya gustado este vídeo. Quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a la gente que se está haciendo miembro del canal. De verdad, un millón de gracias por vuestro apoyo. Te dejo por aquí un vídeo que es relacionado con esta temática. Por aquí el botón para que te suscribas. Y te mando un abrazo enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!